¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo que va a ser distinto a los demás, no va a tener su intro, su despedida, su estructura... Solamente vais a ver mi cara charlando 3 o 4 minutos, no cuento estar más rato, pero creo que era importante y joder, es una grandísima noticia que quería compartir con todos vosotros. Lo he comentado en todos los directos, lo he comentado en algunos vídeos puntuales. De hecho, el 70-80% de seguidores habituales del canal ya sabéis la noticia, pero quería asegurarme de que absolutamente todo el mundo estuviese al tanto. Y es que como veis en título y miniatura, cuando este vídeo esté subido en el canal, yo ya estaré volando o incluso ya estaré en Cardiff, porque he sido invitado por la WWW a disfrutar del evento. Voy en representación de Solo Wrestling, ¿vale? Si no conocéis la página, pues en la descripción tenéis el enlace. Y también de mundo deportivo, ¿vale? Vamos a estar viviendo, como digo, clases de castle en primera persona. Y no solo invitado a lo que es el pay-per-view, que obviamente es lo más interesante, pero también tendré la oportunidad de estar con las superestrellas de la WWW para entrevistarlos y hacer diferente contenido, tanto para mi canal como para la página de Solo Wrestling, donde también podréis disfrutar de algunas entrevistas que no estarán disponibles en este canal, ¿vale? Un poquito las hemos repartido a partes iguales. Me gustaría saber quién de vosotros irá al evento, sé que es complicado porque muchos de mis seguidores son de Latinoamérica, pero al ser un evento en Europa, algo que no sucede, de hecho no sucedía hace 30 años. Sé que mucha gente de España se va a desplazar hacia Cardiff para disfrutar de clases de castle y me encantaría poder encontrarme con vosotros, aunque no sea con todos, pero sí con la inmensa mayoría. Yo voy a estar desde el jueves, ¿vale? Que es seguramente cuando se publique este vídeo, hasta el día domingo, aunque el domingo ya será un día de viaje desde bien temprano, por lo tanto no voy a poder hacer mucha cosa ese día. Como sabéis, la Superstore estará presente en Cardiff, en el centro comercial, muy cerquita al estadio donde se celebra Clash at the Castle, así que ahí puede ser un punto interesante de encuentro, ¿vale? Quiero saber si irá gente, así que dejadlo en la caja de comentarios. Y, por supuesto, en el propio estadio donde se celebra Clash at the Castle, seguro que nos encontramos unos cuantos. Igualmente, Cardiff no es muy grande, así que si paseamos por la ciudad, ¿quién sabe si nos podemos ver? A mí, sinceramente, me haría muchísima ilusión. Vamos a traer contenido muy guay al canal, y bueno, realmente no solo al canal, también a mis redes sociales. Os recomiendo más que nunca que me sigáis en Instagram y en Twitter. Sobre todo en Instagram, mediante la opción de historias voy a poder subir el día a día. Bueno, las 24 horas prácticamente. Y aquellos que no vais y os interesa ver cómo se vive desde dentro un evento de la WWE, pues oye, lo vais a poder ver perfectamente. De todo esto, solo hay una parte mala, por llamarlo de alguna manera, porque para mí esta experiencia, bueno, es increíble. Y es que se complica bastante que pueda subir los resúmenes de SmackDown y de Clash at the Castle. De SmackDown por lo siguiente. Ya sabéis que en España, o mejor dicho, en Europa, los shows se celebran entre las 2, las 4 y las 5 de la madrugada, ¿vale? Roy y SmackDown suelen terminar en esas horas. ¿Y qué pasa? Que el evento, ¿vale? Esta vez en Europa es el sábado. Bueno, yo personalmente estoy convocado a las 3 de la tarde en el estadio. Por lo tanto, el vídeo de SmackDown va a morir súper rápido. Muy poca gente lo va a ver. Y me parece, sinceramente, una pérdida de tiempo. Y luego está el resumen de Clash at the Castle. En Europa el evento, calculo que terminará sobre las 10 de la noche. Luego no sé si tenemos alguna que otra cosilla a los que estamos invitados. Y el domingo a las 8 de la mañana estoy cogiendo un tren dirección a Londres para ir al aeropuerto. Por lo tanto, el resumen de Clash at the Castle sí que no tengo tiempo físico para hacerlo. Así que me vais a permitir que por una vez en mucho tiempo disfrute de la experiencia. Para mí es algo que no sé si va a ocurrir otra vez. Y voy a crear, por supuesto, todo el contenido posible. Pero también voy a centrarme en disfrutar como aficionado de este mundillo. Contad que a un 95% no habrán resúmenes de un SmackDown que ya se grabó la semana pasada. Y que están los spoilers en internet. Pues hace eso, prácticamente una semana. Y de un Clash at the Castle que sí que me sabe muy mal. Ya que hay mucha gente que confía en mi contenido para seguir los resúmenes de los pay-per-view. Pero me será imposible porque básicamente estaré ahí. Y cuando termine será dormir y volver a casa. Básicamente. Así que bueno, yo creo que no me olvido nada. He contado todo. Mañana tendréis las predicciones del evento con todos los horarios y demás. Como digo, estaré de jueves a domingo en Cardiff, ¿vale? Podéis seguir a fondo el viaje por mi cuenta de Instagram y Twitter. Si vais a ir, contactad conmigo mediante cualquier red social. O dejádmelo en comentarios que le voy a echar un vistazo a este vídeo. Y que sepáis eso, que los resúmenes me da a mí que no los voy a poder traer al canal. Pero el contenido en el cual estaré trabajando valdrá mucho la pena. Porque tendremos entrevistas exclusivas. Tendremos un montón de grabaciones. No quiero adelantar nada, pero va a estar súper, súper top. Y ahora sí, chicos. Yo me voy a ir. Se viene mi mayor experiencia como creador de contenido. Es un sueño que todavía no doy crédito a que vaya a cumplir. Y sobre todo es gracias a vosotros, a todas esas personas que diariamente siguen mi contenido y permiten que se fijen en mí. Así que nada, chicos. Me despido para empezar este viaje hacia Cardiff, Gales, a disfrutar de Clash at the Castle. Y por supuesto, a compartirlo con todos vosotros. Nos vemos muy pronto con un contenido muy, muy top aquí en el canal. De verdad, os quiero mucho. Gracias por haber logrado que pueda cumplir este sueño. Gracias por ver el video.